En esta vez se ha quedado claro que hay que cambiar el modelo del deporte en México desde la base, desde, no estamos hablando de alto rendimiento, sino desde el deporte que tiene que acompañar la vida de un individuo a lo largo de su vida. ¿Cuánto dura un ciclo para campo? Evidentemente no vamos a tener resultados en las próximas Olimpiadas mejores, tal vez mejores, un poco mejores de lo que tenemos ahora, pero, es decir, ¿cuánto duraría el...? No, bueno, un ciclo de cuatro años es interesante para conseguir medallas. No se puede plantear una Olimpiada de cuatro años de acá a Tokio en algunas disciplinas. Pero no puedes cambiar un modelo por completo. No, pero es un buen tiempo, digo, si de acá a Tokio nos preocupáramos por entrenar a algunos de esas composibilidades, es un buen tiempo, cuatro años. Es un buen tiempo, pero yo creo que en ese debate en el que nos deberíamos meter como sociedad para ver qué vamos a hacer con nuestro deporte... Es que debió haber sido parte de la reforma educativa de la reforma del deporte. Exacto, pero hay dos cosas fundamentales. Uno, es el deporte como promoción para la salud de la sociedad, este del que hablaba Daniel acertadamente, de evitar los problemas de salud. Es ese tipo de deporte. Y otro, el deporte de alto rendimiento. Pero va junto con pegado, como dicen. No, va junto con pegado. Todo para que el deporte sea parte de la vida de la sociedad. Pero hay un grupo de eso que empiezan a destacar y los empujan para que lleguen a centroamericanos, que lleguen a panamericanos y que lleguen a... Pero ese modelo en este momento está difuso. No sabemos, como país, de dónde sacamos a esta gente valiosa de alto rendimiento. Por eso hablaba de la generación espontánea. ¿Por qué aparece una Ana Guevara? De la nada apareció y de repente nos enteramos que alguien practicaba allá en Sonora a un alto rendimiento. O un Everardo Quirino, o un Alejandro Cárdenas. Y aparecen, brillan y desaparecen. ¿Por qué? Porque no están sustentados con esto. Entonces creo que como sociedad deberíamos decir, ok, este modelo funciona para que la gran población practique deporte y otro funciona para que este grupo de deportistas de élite empiece a ser preparado para obtener esas medallas. Pero además como sociedad, en lugar de criticar a Alexa Romero, que por otro lado, un saludo para Alexa que quedó 31 en la tabla general, que es un puesto importantísimo en la gimnasia artística, en lugar de criticar, tendríamos que empezar por... Tú hablaste, tú fuiste el único en esta mesa que habló de dinero. Si, tendríamos que empezar a pedir resultados. El dinero que va a los gobernadores y que tendría que aplicarse el deporte. El dinero que va a las federaciones y que... ¿Qué hacen con ese dinero? ¿Dónde llega? Hay deportes que funcionan mejor... ¿Por qué no pedimos resultados? Federaciones o deportes que funcionan mejor en unos estados y en otros no. Por supuesto. ¿Qué está pasando ahí? Sí, y sobre todo, Mario, yo creo que sí tiene que distribuirse las responsabilidades en la alta competencia. Aquí se ha planteado, hay el deporte para todos, que es este tema conceptual para mejorar la salud y el desarrollo, el deporte paralímpico, el deporte universitario, el deporte autóctono. Es decir, hay una serie, hay una gama tan inmensa como es la sociedad. Y además uno de los elementos fundamentales es que los deportistas están entreverados en todas las clases sociales. No hay un censo, pero se calcula que hay en México más de 130 mil ligas deportivas, desde las que acogen a 5 a 3 mil equipos en fútbol, básquetbol, voleibol, etc. Entonces, hay una gran riqueza. Hace algunos años se llegó a tener un registro de más de 5 millones de deportistas. Y esto es algo que adolece el deporte mexicano. No hay un censo que dé a conocer ni el número de instalaciones deportivas, pero tampoco el número de deportistas en nuestro país. Entonces, si se requieren, por supuesto, recursos, no estatizar totalmente la participación del deporte, se tiene que generar una mezcla con la iniciativa privada. Porque la industria del deporte es muy poderosa. Y doy dos ejemplos. En los Estados Unidos es la tercera y en la Unión Europea es la tercera en poder, facturando solo después de la industria de los alimentos y de la manufactura de autos. Es decir, la industria del deporte es un generador de empleos directos e indirectos que no se ha ponderado en su exacta dimensión. Yo creo que esto es muy importante porque México pudiera tener... Lo decía Joel hace un rato. ¿De qué sirven estas instalaciones deportivas si no hay monitores, no hay entrenadores? O estos circuitos para la salud que se vuelven adornos urbanos en donde la gente llega y practica dos o tres veces porque no sabe cómo utilizarlos. Entonces, yo creo que hay conceptos de fondo en relación a este contexto. Yo te decía que junto con Pegado, el deporte de salud con el deporte de alto rendimiento, pues, digo, es que es una cadena. Digo, uno que participa en competencias barriales es porque alguien lo vio y dijo, y después de ahí pasas a las estatales, y después de ahí pasas a las nacionales. O sea, es una cadena. Detección, seguimiento. Claro, si no, no tiene sentido. Me ha pasado llegar a una plaza y no saber cómo se usaban las... Lo confieso. Ni quedarme mirándolas y me digo, bueno, ¿dónde me subo? Pero tiene que haber monitores, tiene que haber monitoreo permanente de los niños. En niños talento, en las escuelas no hay, no hay detección de talento. Claro, eso es preocupante. ¿Y las clases de educación física? Ustedes saben a qué se limitan, ¿no? No, no saca diez, pues, no es cierto. ¿No por qué? Hacemos unas aulas para que estamos enseguida. A continuación...